Persecultoria en mi campaña Metrolín color cereza El color de las bolas se asemeja en el mismo Reparten todos los asas, no te enteras Si se acaba otro plug en el que invierta Busco fluxo y voy con el cheva Ahora en el hood todos quieren un B-Meta Trache tiene a todas esas tracentetas Arruino tu show por no respaldar letras Hago down nena yo no cruzo metas Pendientes del tema como trigas a la presa Si quieres droga, hay droga pa' que vendas No toquen porque inventas, porco precio a tu venta Sufro lo que cuentas, busco ese cheva Toda la carrera más de tristeros me renta Coches moviendo droga en tocar la reserva Soldado con bridas, como esos fake niggas Basta activa, cambia piezas, busca vidas Te traemos la que nos pidas No voy hecho un gilipollas con camisa Yo me he pegao más piras Me conocen los desguaces, no las niñas He preguntado en todos vuestros barrios por vosotros Para ver que me decían Lo que hacíais y mentíais Y que queréis que os diga La mitad se reía Y la otra mitad ni os conocía Droga, pasta, carros, guapos, caros, no alquilados Porte, strato, cholos, vatos, zetas, palos, voces, pitos, raptor, tuerto, chisme, trasto, cable, lumas, abus, M4 Tengo mi trap house, yo no hago trap house Todos mis locos viviendo locos Como a ti ya he visto a muchos, como a mí a muy pocos Pregunta por el barrio o por el hijo el Paco Te contestan puñetazos Quieren hacerlo y competir Lo único que hacen es más mardica Estoy con el chef a mí, OG All effects en todo Madrid Hago llamadas, esquina 3000 Puntas directas para Valdemir Es invertir, repartir, recibir Fast life, no es slip Hay chale, guantibala, se me manchaza Si te cobre, chito hermano Siempre pase por las malas Mira mi nigga, mira mi vida Siempre en esquina, vida de dealer Vivo una peli, mi vida en cine Ellos me llaman pa' que yo estime Sin internet no te disparo, jugo Ellos no tienen cojones Estoy en la calle, no hay más opciones Juego a la muerte, para esos dones Trae a tu gente, los míos se los comen Tengo otro rollo, no te emociones Soy peor de lo que escuches de mí en mis canciones Nunca puedo, estoy tranquilo Estoy en el borde, viven a un firo Se quedan callados cuando hay vacíos Me culo a los míos, no pico, me piro Nunca en el business, hay un respiro Un toque a mi gente y te hagan a tiro Nunca en el business, existen amigos Tengo a rap por los huevos cogidos Maniga Tengo a rap por los huevos cogidos Tengo a rap por los huevos cogidos